De vuelta con más noticias, a esta hora tenemos información que ha ocurrido un ataque armado en la zona 5 capitalina y al parecer hay el saldo de una persona fallecida. Samuel Orozco tiene los detalles, vamos contigo con esta información. Hola Vanessa y Andri, muy buenas noches. Ocurre en la colonia Vivivien, en la 25 calle y 35 avenida de la zona 5 capitalina. Es en este lugar donde se ha registrado un ataque armado en contra de un hombre de 49 años, quien ha quedado fallecido a un costado de un tuc-tuc, como lo conocemos en Guatemala. Todo parece que los victimarios viajaban a bordo de una motocicleta, situación que todavía tendrá que establecerse por parte de las autoridades. En el lugar lo han identificado ya a esta persona con el nombre de Rodemario Olegario García Ramírez, de 49 años, quien indicaron que ya tenía varios meses de trabajar en este mototaxi, aquí en la zona 5 capitalina. Aunque no es una ruta regular de los mototaxis, según lo que me están indicando, esta persona hoy se dirigió acá porque le pidieron una carrera. Entonces, se desconoce exactamente si los victimarios venían adentro y luego suben la motocicleta o ellos venían desde la motocicleta y dispararon. En este momento se ha obstaculizado la vía sobre la 35 avenida y entre 25 y 26 calle de la zona 5 capitalina. Otra de las situaciones también, ya el Ministerio Público se ha hecho presente para hacer las pesquisas correspondientes y de inmediato han venido los familiares y el propietario de este mototaxi. Es así entonces como se está procesando la escena del crimen en este lugar. El reporte es de la zona 5 capitalina. Soy Samuel Orozco. Buenas noches.